Ah, mira. En los planos de la nueva casa. Me parece muy buena elección, madre. Eso seguro que le animo. La casa que nos ha encontrado el Iberto es un primor. Sí, así lo es. Me asombró gratamente que el Iberto no aceptara la comisión que le ofrecimos. A mí también me sorprendió. En fin, voy a ver si Pablo se ha despertado ya. Cuanto antes hablemos de lo ocurrido, mejor que mejor. Rosina, trato de ni mirarte ni recordarte, pero... Rosina, tú sabes que yo no te robé ese cheque, ¿verdad? ¿Sigues pensando que fui yo? ¿Sigues creyendo que no te tengo ni el más mínimo afecto? En ese caso no la detendré, tía. Pero no deje caer en saco roto mi consejo. Tiene que recordar todos los buenos momentos vividos junto a ella. Y sobre todo, cuando sus miradas se crucen, vea su estima. Y no el horror por lo que va a suceder. Señora... Señora... ¡Ay, Casilda, me has asustado! ¡Oh! ¡Ah, Rhea! Una sabe que es poquita cosa. Pero no pensé que fuera tan fea como para ir por ahí dando sobresaltos. ¿Qué querías? No mucho. Solo preguntarla que si quiere que le prepare el luto por doña Cayetana. Sí, sí, prepáramelo. Casilda. Eh... Espera. ¿Puedo hacerte una pregunta? Pachaco que sí, señora. Pa' eso está aún aquí. Pa' lo que usted mande. Dime... ¿Tú alguna vez has juzgado mal a alguien? Arre. Pues sí que me sale usted con temas de injundia. Ay, por favor, limítate a contestar. Pues claro que sí, señora. ¿Qué se va a creer? Meter la pata es su mano. A mi Martín, si viene más lejos, lo juzgué muy mal. Pero muy mal. ¿Y qué hiciste para arreglarlo? Pues lo único que se podía hacer. Reconocer que una es más bruta que un arao y pedirle perdón. ¿Quiere usted preguntarme algo más? No, no, no. ¿Buscas a alguien, Rosina? No, no, qué tontuna. Tan solo paseaba. Aguarda. Ya que te veo, hay algo que debo decirte. ¿Se sabe ya cuándo podremos firmar las escrituras de la casa? Eso ya no es cuita de mi incumbencia, Rosina. En esto yo solo me limité a servirte de intermediario, nada más. Para eso ya tendrás que ponerte de acuerdo con el vendedor y el notario. Sí, sí, claro. Gracias, de todas formas. ¿Deseas algo más de mí? Sí. Bueno, no. Sí, 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 sí. Liberto, con respecto a la pregunta que me hiciste ayer, he de decirte que me equivoqué al acusarte del robo. Yo no sé qué pasó con ese condenado, Cheque. Fue raro y misterioso que aparecieran tu levita más. No creo que tú tuvieses que ver en su desaparición. Lamento haber sido tan injusta contigo, de verdad. Yo también lo lamento, Rosina. Sabes, he estado pensando y creo que la desaparición del Cheque solo fue una excusa. No te comprendo. Sí. Encontraste en el robo la excusa perfecta para terminar con lo nuestro. Y así no tener que enfrentarte a las habladurías y los chismorreos. Ese fue el motivo por el que no dejaste que me explicara ni que me defendiera. Porque no te interesaba. Para ti era mucho más sencillo considerarme culpable. Y mira que yo intenté hablar contigo, intenté darte explicaciones. Pero lo único que te preocupaba era que no te vieran a mi lado. ¿Y qué podría haber hecho? Todas las pruebas estaban en tu contra. ¿De veras no sabes lo que esperaba de ti? Tan solo que tuvieras en cuenta nuestro amor. Que me defendieras contra viento y marea. Porque sabías que yo era incapaz de robarte. Pero no te importó. Jamás pensé que pudieras ser tan cobarde.